arcángel oriel numerología 1 en milet falcone 8 puedes preguntar tu numerología hoy es un día para que tú mismo seas el que te rescata la naturaleza estará ayudándote a encontrar tu equilibrio entre tus pensamientos y tu corazón entre lo que has vivido en el pasado y lo que quieres para tu futuro vive en momento presente unas horas en la naturaleza respira vive y siente la naturaleza como son y viven siendo lo que son en el presente con ese ejemplo podrás regresar a tu realidad y cumplir tus objetivos arcángel uriel numerología 2 en milet falcone 8 hay un vídeo donde te ayude a calcular tu numerología o mándanos un mensaje hoy te dice no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla ya no puedes seguir evitando tu crecimiento tienes que darte permiso de volar darte permiso de crecer de expandirte y de alcanzar tus objetivos tus sueños sigue trabajando en eso que quieres pero la llave de esa puerta es abrazar y aceptar tus miedos aceptar que tal vez el resultado no sea perfecto pero vas a estar un paso más cerca arcángel uriel numerología 3 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o mandar un mensaje para que te ayuden a calcularlo hoy te dice claramente tú puedes ver qué personas sienten cariño por ti y cuáles quisieran ser como tú déjate llevar por tu intuición y sólo comparte tus pensamientos y palabras con personas que realmente conecten contigo estas personas son ángeles terrenales que te estarán ayudando a cumplir tus objetivos confía en la vida en los ángeles y que toda persona tiene un propósito en tu vida arcángel uriel numerología 4 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o mandarnos un mensaje hoy te dice el arcángel uriel quiere que veas en la el amor en todas sus formas te invita a que veas con amor toda situación cualquier actividad acción o persona la puedas visualizar y ver en amor porque así podrás comprender qué es lo que le va a aportar a tu vida y prueba aprendida prueba no repetida te pide que quites todos los pensamientos de auto sabotaje que no te están dejando abrirte a la abundancia arcángel uriel numerología 5 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o mandarnos un mensaje y ayudarte hoy te dice la llave a tu abundancia está curando tu pasado saca toda esa fortaleza que está dentro de ti y observa el pasado con otros ojos permítete avanzar permítete perdonarte por tus decisiones y perdonar a las personas por no ser como tú quisieras que fuera el pasado tiene algo muy positivo y es el aprendizaje velo con amor y la puerta a tu abundancia se abrirá para una nueva experiencia arcángel uriel numerología 6 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o con un mensaje te ayudamos a calcularlo hoy te dice la abundancia ha estado un poco detenida en tu vida y la llave para abrir abrir esa puerta a toda la abundancia que te está esperando es disponerte a perdonar disponerte a liberar esa carga esos pensamientos que no te dejan mantenerte en amor absoluto el perdón va a abrir esa puerta y seguirán como corrientes de río en tu vida toda abundancia nada debe faltarte fuiste creado para tenerlo todo disponte a perdonar arcángel uriel numerología 7 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o mandar un mensaje y te ayudamos hoy te dice la vida te está brindando una oportunidad preciosa de liberar tu corazón de abrirlo de renovarlo porque el proteger tu corazón no sirve de mucho cuando el aprender de las caídas es lo que te hace evolucionar ver con otros ojos ver con amor de compasión cada situación que vives te permite expandir tu corazón estar vibrando en amor a cada momento y eso te abre las puertas del éxito viene mucho éxito para arcángel uriel numerología 8 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o mándanos un mensaje y te ayudamos a calcular hoy te dice vas a pedirle alguno de tus padres mentalmente o físicamente que hagan esta oración por ti yo te permito en nombre mío y de tu árbol genealógico que se abran todas las puertas de abundancia para ti yo te permito y te doy permiso que permito que seas más abundante que nosotros nuestros antepasados te permito que logres más sueños y más objetivos que nosotros y tus antepasados porque sabemos que tu éxito es un éxito familiar todo lo que tú logres es para todos nosotros por eso desde el amor disuelvo cualquier cadena de miedo o creencia arcángel uriel numerología 9 en milet falcone 8 puedes calcular tu número de vida o mandarnos un mensaje y te ayudamos a calcular hoy te dice no te imaginas la forma tan relacionada que está entre el amor y la abundancia o prosperidad económica porque el dinero es una energía y esa energía divina es amor si tú has pasado por situaciones difíciles y tienes bloqueado tu corazón para no sentir más el dolor para no perdonar o no soltar créeme que estás cerrando tus puertas de abundancia económica si sientes bloqueado económicamente puedes empezar perdonando y soltando recuerda que la única forma de llegar al amor es atravesando el lago del dolor aceptando hola soy milet falcone y el día de hoy te voy a enseñar a sacar rapidísimo tu numerología o sea tu número de vida y se saca así suma tu día de nacimiento más tu mes de nacimiento más tu año de nacimiento imagina que te dio 1990 ok ahora vas a sumar todos los dígitos entre sí las veces que sean necesarios hasta que quedes con un solo dígito por ejemplo 1990 sería 1 más 9 10 más 9 19 más 0 19 entonces sumamos de nuevo 1 más 9 10 sumamos de nuevo 1 más 0 1 entonces tu numerología tu número de vida sería el 1 según la numerología y ahora sí los ángeles tienen un mensaje específico para tu numerología el día de hoy ellos están contentos que de todo lo que has pedido ahora ellos tienen la respuesta para ti no es coincidencia que estés aquí así es que deja que tu corazón y tu intuición sepa cuál es el mensaje que necesitas escuchar el día de hoy y suscríbete y